Telecinco ha podido tener acceso al video de la boda de la joven desaparecida Romina Núñez con Raúl Díaz Cachón, principal sospechoso de la muerte de la joven paraguaya. En este video, grabado en el mes de agosto de 2018, se puede ver como Raúl dice, si quiero. Y Romina... Este es el momento en el que Romina, dándole un abrazo a Raúl, se convierte en su esposa y en el que jamás imaginó que meses después se iba a convertir en su presunto asesino. Esta boda se celebró en el juzgado de paz de Teguizé, donde solo asistieron los testigos y padrinos. Por otro lado, Telecinco ha desvelado que la joven recibía palizas por parte de su marido. De hecho, parece ser que Romina, días antes de su desaparición, llegó al centro de salud, pero no esperó a que la atendieran y por miedo se fue sin ser observada y sin poner la denuncia.